Corina Rivadeneira y Mario Art no se esconden su amor. Si hace unos días la modelo venezolana aceptaba que salía con el corredor de autos, ahora ya no les da miedo mostrarse juntos y demostrar que todo va muy bien entre ellos. ¿Qué opinarán sobre la íntima amistad de Alejandra Bayborría y Crair Peña? Como se recuerda, Mario Art tuvo una relación de 4 años con Alejandra Bayborría, mientras que Corina Rivadeneira también compartió momentos de su vida con el venezolano Crair Peña. Por esto, la amistad de Alejandra Bayborría y Crair Peña ha llamado la atención de los seguidores.